Tenía una gran curiosidad, sabía que iba a venir al Valle del Cauca a Univalle y esta pregunta volvió a donde mí, ¿cuáles son los puntos de convergencia entre todas las poblaciones afrodiaspóricas? Yo que vengo de Puerto Rico, ¿cómo se parece la vida, las experiencias, la historia a las de los afrocolombianos? ¿Cómo se parecen las comunidades donde yo crecí a las comunidades donde ahora crecen afrocolombianos? Y entonces vine aquí y descubro que somos tan diferentes, pero tan profundamente iguales. Cuando llegó el maestro Adolfo y pues no conocíamos lo del violín y me dice de pronto que si yo me nací a aprender a tocar el violín, entonces le dije que claro y pues nos trajo a regalar un violín, pero resulta que cuando llegó el violín pues no sabíamos ni cómo afinarlo ni nada de eso. Todos estos son procesos que se llevan a cabo de la oralidad. Acá no contamos con lo que son las partituras, aquí no leemos partituras, aquí todas las niñas que están aquí han aprendido a tocar a oído, o sea, empíricamente y bajo la enseñanza del maestro Efraín y a otras personas. Estamos en empatía y si yo cierro los ojos siento que estoy en la comunidad donde yo crecí en la parcela Sabana Bajo en Puerto Rico. Aquí quiero aprender cómo vive la gente y sobre todo aprender aprender si es verdad que es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Música 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 Música